Hizo la tarea. Yo sí, me aprendí la canción. Te voy a la mano. Maldita tipología y sociología. No, tú dices... ¡Huevón, te lo aprendes mañana! ¡No te vamos, tío! No sabía que iba a tener el examen ese de mierda. Pues sépalo ahora. Toma alto para ti, bebé. No, no está alto, mamá. Si te dijo de puta. Mamá, huevo. Te quiero ver. Who the hell do you think you... Ya vi, ya vi. Ya que salta tú más en el cuadro. Así. Eso es lo que está... ¡Ready, vale! Eso va a sentirlo bonito. ¿Disolva bien? Yo feel stupid. Ah. Súmele a ver. Sí. La ficha lo pongo perfecto. No me da, pero... No me da, pero... Si envío, lo que no pongo claro, no te doy un niño a lo que suportaba, a lo que criticaba, a lo que pensaba que no... lo que no había... No, ya, repítelo desde la parte de atrás antes de llegar a no es apto para incapaz vivir del rap es duro Desde la parte, ajá, más o menos en la mitad de esa Desde ahí Desde la mitad de la anterior a la última frase que grabé Rap es duro Vivir del rap es duro no es apto para incapaces Creo que no caí Que no renuncio al hip hop por lo que dijo papá Por lo que me Por lo que pensó papá Por lo que me hizo Fui Así que se me pierde la inspiración Dale, ajá Vamos Canal 1 Si, 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 si Si, 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 si Así mismo, vale No Espera, decilo hasta que el que quiere es que te retrase Un vengante No, no me lo esperaba, me agoní Dale, go, go, go Que no renuncio al hip hop por lo que pensó papá Ni por lo que Otra vez Que no renuncio al hip hop por lo que pensó papá Ni lo que dijo mamá Ni por lo mucho que jodió la maldita sociedad Ok, ya sé Voy a tener que ponchar eso para... Si lo cambié Repite Vivir del rap es duro Voy a decirlo con un pelo más grueso la voz Dale A ver Mi amor siempre fue pa'l rapi Mi damia Echando pa'lante, retumbando en tu parlante y... Echando pa'lante, retumbando en mi parlante y haciendo... Otra vez Que dudaron de lo mío Urlaban Criticaban Nalgastaba 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 Mamá Huevo Ay Que río Bueno, falta su el beck